Si me quieres matar Hubieras elegido otra manera Una manera limpia y elegante Al menos algo que no cause pena Elegiste muy mal No me voy a morir porque me engañas Si mi mejor amigo hoy es tu amante Te juro que en verdad lo sospechaba Que par de pájaros los dos Que original tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal tú que más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa aquí? Que par de pájaros los dos Que original tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Y tú con él Y tú con él Mi amor infiel Si me quieres matar Hubieras elegido otra manera Una manera limpia y elegante Al menos algo que no cause pena Elegiste muy mal Te miro y me parece una mentira Hoy tengo frente a mí Y en carne viva Una caricatura de la vida Que par de pájaros los dos Que original tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal tú que más da Mira lo que te ha pasado Nunca te he visto llorando Y ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa aquí? Que par de pájaros los dos Que original tal para cual Dos delincuentes del amor El desleal tú que más da Mira mi amigo sincero Un lobo con piel de cordero Y tú con él Y tú con él Mi amor infiel Que par de pájaros los dos Que par de pájaros los dos Los dos Que par de pájaros los dos